El Deportivo Guadalajara volverá a saltar al Pedro Escartín. Este sábado, a partir de las 5, recibe al Manchego. Los morados acuden a la cita con relativo optimismo, tal y como mostraron su técnico y su cancerbero en la previa. Estoy encantado porque creo que el equipo está haciendo todo lo que entrenamos. Estamos bastante acertados y luego los partidos se están reflejando que estamos siendo dominadores, ganadores y lo veo bastante bien. Pero ya te digo, estamos ahora las 7 y queda mucho. Hay que seguir así, hay que seguir mejorando, se puede mejorar mucho más. Pero la dinámica yo creo que es buena, el día a día es bueno y yo creo que no se puede pedir. Siempre hay que ir a más, pero la verdad hasta el momento está muy bien. Para nosotros el estilo y la forma de jugar es muy clara y la manera en la que jugamos creo que nunca nos condiciona el rival porque creo que tenemos grandes jugadores y cuando tú tienes un buen equipo de grandes jugadores no te tiene que condicionar el rival, pero sí tienes que darle matices al partido, que es al final muchas veces lo que te ayuda y hace un poco la diferencia y buscaremos ajustar esas cosas que creo que el rival hace bien para nosotros contrarrestarlo y seguir en la misma línea porque creo que la línea, como ha comentado Manolo, creo que es muy buena y llevar 14 puntos de 18 o 11 de 15, como lo quieras ver, seguro que si mantienes este nivel ganas la liga y lo que pasa es que hay otros equipos que de momento lo están haciendo muy bien y que es difícil mantener el nivel que están llevando los equipos que llevan 16 o 15 puntos, pero que 14 puntos prácticamente en cualquier liga estarías líder y bueno, estamos ahí a un partido y como decimos, aunque estemos en la jornada 6, dependemos de nosotros y lo que tenemos que tratar durante todo el año siempre depende de nosotros. El manchego llega al escartín sin conocer la victoria a domicilio, aunque desde el Depor le restan importancia a este punto y destacan su potencial. Las cinco jornadas reales que llevamos creo que no puede sacar grandes conclusiones y al final, bueno, pues que haya perdido algunos partidos fuera yo creo que todavía no dice nada, a lo mejor cuando se lleven muchas más jornadas pues sí puede sacar una conclusión clara, pero creo que de momento es anecdótico. Lo que hemos visto del rival es que contratacan muy bien, tienen varios jugadores muy dinámicos, que conducen el balón muy bien, tienen buen uno contra uno.